Quiero dinero, respeto y poder, Ferrari, McLaren, Mercedes-Benz No me llames, sé tu name, refugio en la muerte, creo que encontré Estoy congelado, me pesa el hielo, canto por mí y por todo mi guerrero Quiero en el banco demasiado cero, no soy maleante, no soy bandolero Baby, control in the bandu, quiero acabar sonando en tus cascos Aguana mini, un feeling like a Pablo, cuchillo en mi vena, yo me creo Rambo Quiero dinero, respeto y poder, Ferrari, McLaren, Mercedes-Benz Mami, llames, sé tu name, refugio en la muerte, creo que encontré Me pesa la vida y me pesa el alma, me pesa la vida y pesa mi espalda Quiero los míos tranquilos y calma, poco que hacen y mucho que hablan Lo he bordado de Nike en mi piel, baby yo no pago tex Tengo cinco telas, yo padeco un hotel, yo quiero dinero, respeto y poder Quiero dinero, respeto y poder De hecho de menos su aroma Chanel Quiero morirme y joven lo haré, lleno de reflex no me pueden ver Ferrari, McLaren, Mercedes-Benz, estoy en su mira y ni me pegué Tengo a mi home y me pera en USA Quiero dinero, respeto y poder, estoy congelado para el cofre o sol Tengo a la baby sentada en el trono, me paso el juego jugando y yo solo Llevo el anillo robado de Frodo